Feligreses de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe vivieron con mucha devoción la Santa Eucaristía en donde se conmemoró la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. La tarde de este domingo que fue presidida por el Vicario Parroquial Alfonso Condega, quien bendijo con agua bendita a todos los feligreses presentes en la Eucaristía. Después se realizó la procesión de la imagen de Jesús resucitado donde cientos de personas acompañaron y recorrieron las diferentes calles de Granada. Con cámara de Fernando Rivas para Panorama Cristo TV les informó. Just Bailing Arias